Ha habido efectivamente una restitución de líneas, pero con una frecuencia sumamente acotada, lo cual se había dicho que se iba a volver a lo que eran las frecuencias pre-pandemia, y eso no es así, hay horarios de colectivo que verdaderamente prácticamente no pueden ser utilizados, es decir, llegan a la universidad a lo mejor 6.40 de la mañana y el próximo que llega es a las 11.40, una cosa así que prácticamente es simbólico. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos encuentran acá movilizados y vamos a estar reclamando por la restitución, digamos, del servicio pre-pandemia, tal cual como estaba, y además vamos a estar solicitando las autoridades municipales poder conformar una mesa de diálogo en la que estén sentados autoridades, en la que esté sentado el movimiento estudiantil, esté sentada la empresa y estén sentadas efectivamente las autoridades municipales porque no hemos sido escuchados. La única mesa en la que nosotros participamos en relación al transporte es la comisión que existe en el Consejo Deliberante, que es la comisión de aumento del transporte, que no sirve para nada en términos de mejora del servicio, que es para lo único que participamos ahí, básicamente para perder el tiempo y para ir a escuchar cómo van a aumentar el boleto, que eso es lo que se hace todos los años y que, la verdad, que no sirve para mucho. Así que, entonces, esas cuestiones vamos a estar solicitando. Por lo que usted menciona, y atento a este documento que presentó la Sociedad de Transporte en días atrás que hacemos referencia, ¿ustedes creen que fue para la foto, como se dice habitualmente? Sí, nosotros creemos que la movilización efectivamente fue un factor que lo han tenido en cuenta tanto municipios como empresas, así lo entendemos nosotros, es la lectura política que hacemos porque estos reclamos no los estamos haciendo desde esta semana, los estamos haciendo desde el principio de año y todo lo que fue la pandemia, que no tuvimos servicio, y desde febrero que estamos presentando esta nota y que estamos solicitando esta cuestión. No habíamos sido escuchados hasta que nosotros anunciamos la movilización y hasta que comprometimos a toda la comunidad universitaria a través del Consejo Superior a apoyar, digamos, este reclamo y, bueno, a estar acompañándonos. Hay autoridades presentes, están docentes presentes, así que ya estamos en condiciones de decir que no es solo un reclamo estudiantil, sino de toda la comunidad universitaria y también que no reclamamos solamente para la universidad y para los estudiantes, sino también para otras personas, todos los vecinos de la ciudad de Río Cuarto que también se han visto afectados en los recorridos y que no necesariamente son las líneas que exclusivamente van a la universidad. Bueno, nosotros esperemos que después de esta marcha primero que todo se tome en serio el reclamo. También tenemos entendido que han salido a manifestar que las líneas se han vuelto, digamos, a instalar en la ciudad de Río Cuarto, que volvieron las frecuencias que necesitábamos cuando en realidad esto no está sucediendo. Entonces, en primer lugar, queremos que tomen en serio el reclamo y que en consecuencia tomen en serio las medidas que quieran implementar y además queremos que después de esta marcha nos reciban a las agrupaciones de la universidad, al Centro de Estudiantes de la Federación, para poder tener una negociación, una charla un poco más seria en cara a todo lo que se viene en el resto del año y todas las falencias que ha tenido el servicio público para los estudiantes. Cuando ustedes mencionan que nos reciban, ¿a quiénes se refieren? ¿A autoridades municipales, a la empresa, a todos? A todos. Yo creo que tenemos que tener una mesa de diálogo donde tienen que estar a las autoridades municipales porque son responsables de que se brinde el servicio de manera efectiva y a la empresa de transporte porque es quien realmente, digamos, va a hacer este reclamo efectivo. Creemos que tienen que estar los dos actores en la mesa. Por allí, cuando se comenta o se dice que esta movilización es en contra del municipio, ¿están así, no es así? ¿Cómo lo ven ustedes? No, nosotros creo que hacemos un reclamo que es legítimo, que es un servicio de transporte de calidad para los estudiantes. Entonces, si los estudiantes llegan a la universidad pública también es por el transporte, entonces también entendemos que es una necesidad política y es una exigencia política de la municipalidad que haga cumplir las necesidades de los estudiantes, que las líneas que son necesarias para llegar a la universidad estén, que las frecuencias horarias estén y que también, bueno, hay un reclamo de toda la comunidad, no es solamente universitaria, entonces no es solamente dirigida a un sector u otro de la municipalidad, sino que realmente queremos que el servicio se brinde de una manera efectiva y eficiente, como todos los ciudadanos merecemos. Uno siempre tiene que ser optimista, pero en caso de que la situación continúe como hasta hoy, ¿ya analizan otras medidas eventuales, algunos otros pasos a seguir o todo es según se vaya dando en el día a día? Nosotros no queremos apresurarnos, nosotros hace bastante tiempo que venimos hablando del transporte público, de las líneas y, bueno, los problemas del boleto educativo y lo que queremos es soluciones. Si nosotros no venimos acá a pensar en otra marcha en el futuro, si no esperamos que haya soluciones y esperamos una buena respuesta de parte de la empresa y de parte de la municipalidad. En el caso de que esto no suceda, esperamos que en el futuro, bueno, nos vamos a dar otras herramientas, a dar otras asambleas, otras movilizaciones. Ahora venimos con una junta de firmas que vienen hace dos meses y medio, más o menos, desde la última asamblea que tuvimos los propios estudiantes universitarios en la universidad. Entonces, vamos a seguir dando las herramientas. No tenemos algo decidido ahora porque sería, bueno, tener una noticia medio pesimista de antemano, pero vamos a seguir movilizándonos. Cuando cae la noche en la ciudad de Río Cuarto, son más de 500 las personas que todavía a esta hora participan en lo que es ya concentración, en reclamo de más líneas de transporte. Un reclamo que han hecho oír en primera instancia los estudiantes universitarios, pero que con el correr de los días ha tenido, en este caso, el apoyo también de otros sectores de la sociedad. Recordamos que la movilización que comenzó pasada la hora 19, recorrió puntos estratégicos de la ciudad de Río Cuarto, como por ejemplo, uno de los centros de expendio de boletos de la Sociedad Anónima de Transporte. Posteriormente, después de una mini recorrida por el microcentro, se han dado lugar en este sector municipal, en la escalinata del Palacio de Mójica, donde están leyendo un petitorio que, anhelan, esperan, sea escuchado por las autoridades municipales. Hoy nos encontramos acá estudiantes, trabajadores y organizaciones sociales de la ciudad para volver a decir que este no es el transporte que merecemos. Durante la pandemia, la empresa de transporte público de la ciudad, en complicidad con el Estado municipal, definieron salvar sus balances económicos por sobre el derecho fundamental de los y las ciudadanos y ciudadanas de poder desplazarnos para poder llegar al trabajo, a la escuela, al hospital, a la uni o a donde necesitemos. Luego de la pandemia y con la vuelta a la presencialidad en la UNRC y en las instituciones educativas en general, el sistema de transporte se mostró colapsado y sin poder cubrir la demanda de líneas, frecuencias y coches. No es la primera vez que los y las universitarios, universitarias, alzamos nuestro reclamo por la restitución de un servicio que nos tenga en cuenta. Nos hemos encargado de detallar y estudiar el conjunto de problemáticas que se presentan en torno al tema y así lo hemos presentado en el Consejo Deliberante de la Ciudad previo a la aprobación de un nuevo aumento de tarifa. La respuesta fue no aceptar las demandas y a cambio ofrecieron un servicio que continuó siendo pésimo y aún más caro.